Has cambiado mucho, ves como llegaste que era como el periodista que iba a hablar de política junto con Jürgensen, que estuvo en el tiempo y te fuiste evolucionando de a poco por lo que pasó dentro del matinal y ser mucho más versátil Que pasaron tantas cosas que tocó ir a correr por ellas Es decir, claro, al principio era un rol súper, no te diría que poco flexible, pero sí, claro Este es tu rol, de esto vaya a conversar, esto tiene que presentar Pero sí, pasaron cosas que nos obligaron a tomar decisiones Yo las agradezco porque me dieron tremendas oportunidades O sea, yo estuve conduciendo este matinal casi seis semanas sin parar y entre medio otra semana y jamás pensé que me iba a llegar esa oportunidad tan luego Evidentemente también es por la contingencia Pero obvio que me sentí súper respaldado y gran oportunidad Pero no fue fácil, porque hay que aprender rápido A eso quiero ir ¿Cómo vivieron estos cambios dentro de tu día? Ustedes por detrás de cámaras, yo creo que fue complicado Fue complicado porque La televisión tiene sus cosas muy especiales Pero primero que todo es como cualquier pega Tú en una, cuando tú crees en un proyecto que empieza a tener cambios La pregunta es si los cambios vienen porque tú estás convencido de para dónde vas Y necesitáis hacer un estiro O también porque las cosas simplemente no están resultando Y hay que empezar a buscar alternativas Yo creo que nos pasó un poco de todo Ya Me parece igual, relativamente, yo sé que, insisto, la televisión es más sensible Porque es más rápido La competencia te hace ser como un equipo fútbol O sea, te empiezas a ir mal y la cosa empieza Pero me parece que para un proyecto que Nace también siempre va a tener sus altos, sus bajos Pero claro, fueron, se fueron precipitando cambios Y cambios no solo de personas, sino también de para dónde íbamos Que provocaron, al menos en mí, la oportunidad de hacer un montón de cosas Lo que para mí fue muy bueno Para otro fue malo Para algunos no sé si fue malo Pero para el equipo Para cualquier equipo, creo yo Es complejo esto de estar Los momentos de incertidumbre o de cambios son complejos Lo importante es saber pasarlo Claro Enfrentarlo Yo creo que en eso el equipo lo ha hecho muy bien No solamente por lo bien que nos está yendo ahora O lo interesante que nos está yendo ahora Porque no sé si es todavía bien para celebrar Pero están en un camino para algo Claro La transformación va mucho más allá de lo que se ve en pantalla Es una organización del equipo, una metodología Es increíble, un matinario es una cosa enorme Yo nunca había trabajado Porque en prensa tú tienes Prensa también es un músculo gigante Pero es una máquina que ya más o menos Que se sabe cómo funciona Se sabe cómo funciona Los cambios son algunas tuercas Y está muy subvivida en equipos Un matinal es un gran equipo Y cada día es una pelea Que puede ir mutando también Y tienes que ir mutando Porque es un público mucho más exigente Te va exigiendo novedad permanentemente La prensa ve la noticia Y las noticias son distintas todos los días Eso a mí me parece súper interesante Entonces por lo mismo Tiempos de cambio Imagínate ese grupo, ese músculo se va moviendo Hasta que logra algo más solvente